yo os cuento muy rápido qué es lo que hago de dónde vengo y ya pues si quieres luego poner el vídeo perfectamente. Me llamo Daniel Paniagua, nací en Mallorca, al norte de la provincia de Valladolid, con Jacinto también me conoce porque estamos aquí al lado. Estudié el grado de Estudio de Estudio en la Universidad de Valladolid y por diferentes circunstancias acabé trabajando en Lima en Perú durante cinco años, pero mi mujer y yo, mi mujer es del otro lado de la calle de Mallorca, siempre tuvimos el interés en volver a vivir en nuestro pueblo y que también una familia, que nuestros hijos crecieran en el mismo ambiente en el que habíamos crecido nosotros. Para mí ese es el motivo fundamental a la hora de emprender un negocio en el mundo rural, tener una familia y querer que la familia crezca en un ambiente tranquilo, sano, cercano, familiar y demás. Pues a la vuelta de Perú no había muchas opciones de reincorporarse a la empresa y decidimos buscar la manera de vivir en nuestro pueblo. Y la idea que se me ocurrió es montar una óptica, yo soy óptico y ya está. Lo pasa que no hay ópticas en pueblos de 1.500 habitantes, claro. Si no hay ópticas en pueblos de 1.500 habitantes, será por algo, porque hay gente seguro que se le habría ocurrido. Pero bueno, pues en los pueblos, y los que soy de pueblos lo sabréis, yo no hago nada innovador. Lo que hago es lo que ha hecho todo el mundo, toda la vida en los pueblos. Ir por otros pueblos a vender el pan, la fruta, el pescado, lo que sea. Yo lo que hago es vender las gafas. Llego las gafas por los pueblos, toda la gente y le coloco las gafas. Fundamentalmente mi gente son las personas que no pueden desplegarse por el medio. La gente mayor o los niños, muchas veces, que también dependen de un tercero para desplazarse. Y eso es lo que hago, es lo que hago. Solo eso. Si te parece, ponemos el vídeo y luego ya, pues si quieres tú añadir algo o si al final hay preguntas, pues... A lo mejor el ritmo de las ciudades no te permite estar una hora y media con una persona. Yo me tomo todo el tiempo del mundo y luego hay muchas veces que la gente me está contando cosas un buen rato. Bueno, pues les escuchas, les atiendes y si se van contentos van a ir a decirselo a sus amigos, a sus amigas o quien sea. Ya, así la gente va a acabar viniendo. Cuando hablamos sobre la prestación de servicios necesarios en el medio rural, corremos el riesgo de pasar por alto ciertas necesidades que van más allá de lo que tradicionalmente consideramos servicios básicos. Un ejemplo de esto es la evaluación y corrección de problemas de visión, que afectan a un alto porcentaje de la población y que se hacen más frecuentes a medida que nos hacemos mayores. Teniendo en cuenta que un 98% de las personas mayores de 65 años necesita gafas, desde luego parece importante que estas personas puedan acceder con facilidad a los servicios que proporciona una óptica, con independencia de si vive en el medio urbano o rural. Con esta idea en el año 2020 Daniel Paniagua creó Gafas Van, la óptica que sirve a varios núcleos de tierra de campos. Me llevo todas las cosas, me llevo esto, me llevo las gafas y al final lo que intento montar es un espacio similar al que porque lógicamente si vas a una óptica grande pues yo aquí tengo 100 gafas, no tengo más. Pero todos los días lo subo y lo bajo al principio hasta que adapté el vehículo para transportar las cosas, me costaba mucho trabajo, incluso el primer día venía a mi padre conmigo para bajar las cajas. Pero bueno, pusimos una rampa y demás y poco a poco lo hemos ido adaptando. Y que venga la gente, se gradúe, elija sus gafas, luego yo voy a Mallorca donde tengo un pequeño taller, pido los cristales, les monto y a la semana siguiente les traigo. Gafas Van da servicio a más de 6.000 personas en las localidades de Mallorca y Villalón de Campos en Valladolid y Villarramiel y Villada en Palencia. A través de diferentes mecanismos como cesiones de uso o convenios de intercambio de servicios, Daniel instala diariamente su óptica en dependencias municipales de estos pueblos. Para que sus habitantes, así como los de los municipios cercanos, puedan acudir a graduarse la vista y adquirir sus gafas. La principal motivación de Daniel es la de dotar de un servicio importante a los habitantes del medio rural, al mismo tiempo que disfruta de las comodidades de vivir en un pueblo. Si compensas unas cosas con otras, yo me imagino que una óptica en una ciudad, aunque sea pequeña, facturará el doble de lo que posturo yo, pero yo tardo dos minutos en llegar a mi trabajo todos los días y como en mi casa me he hecho la siesta y a las seis y media de la tarde, el día que más tarde estoy jugando con la niña. Es decir, eso, bueno, unas cosas buenas y otras cosas malas. Y eso es lo que sopesamos cuando decimos mudarnos al pueblo. Daniel comenzó a desarrollar su idea de negocio en colaboración con el programa Hola Pueblo, financiado por Red Eléctrica Española, gracias al cual consiguió asesoramiento en marketing y comunicación. Al margen de la presencia de gafas van en internet y en redes sociales, Daniel nos confirma que los canales de comunicación tradicionales son los que mejor siguen funcionando. Para mí en mi pueblo es muy fácil porque yo pongo un cartel y voy a abrir una óptica y la gente, yo allá con las gafas colgando, a ver si abres ya, a ver si abres ya, porque es que se me caen los cristales y yo había hecho un plan de negocio en el cual en un mes había superado las expectativas de seis meses porque los tres primeros días, no sé, tendría 40 razas, una locura, pero en mi pueblo, donde no me conocía nadie, no, entonces, ¿qué hice? Pues venir aquí, poner carteles, publicar en Google, publicar en Facebook, nada. Como habitante y emprendedor del medio rural, Daniel se declara muy comprometido con la activación social y económica de los pueblos, así como con la lucha contra la despoblación. En su opinión, uno de los inconvenientes para que alguien piense en trasladar su residencia al medio rural es la escasa oferta de vivienda en las pequeñas localidades. Pese la existencia de viviendas vacías, estas muchas veces no están a la venta por diferentes motivos o requieren trabajos de reacondicionamiento muy costosos. Daniel insiste en que es necesario que sean los propios habitantes del entorno los que piensen en cómo pueden contribuir al desarrollo rural, identificando las necesidades existentes y trabajando para satisfacerlas mediante ideas innovadoras como la suya. No obstante, para facilitar el proceso de emprendimiento, también reclama un papel más activo por parte de las administraciones en lo referente a la publicidad de las ayudas existentes. Después, yo me pongo a buscar y hay muchísimas ayudas, pero muchísimas ayudas que da la Junta de Castilla de León, las diputaciones, todo el mundo, para montar negocios, ya sea en el mundo rural, en la ciudad, donde sea, para vivir, un montón de cosas. Pero no se publicitan, la gente no sabe que existen. Ahí están, tienes que entrar a buscarlas y demás. La gente no llega y sobre todo la gente del mundo rural, a lo mejor gente más mayor con lo que sea. Además, si tienen problemas para sacar dinero del cajero, fíjate, para encontrar una ayuda, para montar un negocio, o para ayudas para apagar la luz o para poner una plata sola. No hay manera de que la gente encuentre esas ayudas. Por otro lado, insiste también en la necesidad de una normativa más flexible y atenta a las particularidades del medio rural y que se aplique de forma idéntica en toda la comunidad autónoma. Esto facilitaría el desarrollo de servicios que acuden a cubrir las necesidades de pequeñas localidades entre diferentes provincias. Daniel opina que, como sucede en otros países, se debería legislar para que sean las actividades las que puedan desplazarse por el territorio rural, algo que en su sector, hoy por hoy, no está permitido. Eso es lo que yo creo que hay que fomentar, que se flexibilice la normativa para permitir hacer esas cosas. Si no es la administración pública la que llega a todos los municipios, por lo menos la iniciativa privada, puede no ser necesaria de hacer eso. No puedo ir por los pueblos que yo quiera a graduar a las personas y ponerle las gafas. En cambio, puedo coger, montar una página web, domiciliaria en Luxemburgo, donde pago los impuestos y vender gafas graduadas sin ningún problema. Es decir, no tiene ningún sentido que se permita hacer eso y no se permita al otro. Es decir, si para mí hubiera sido más fácil, yo hubiera creado una web que se tarde a 15 minutos, pongo cuatro gafas a vender a 25 euros y ya está. Y eso se permite. Y lo que yo hago no se permite. Hay que flexibilizar esa normativa. La experiencia de Daniel nos aporta una visión en positivo sobre nuestro medio rural, la de quien decide apostar por su forma de vida y pensar en cómo puede contribuir a hacer más sencillo el día a día de las personas, lo cual mejora sin duda la habitabilidad de estos territorios. En las pequeñas localidades existen necesidades que, con la idea adecuada, pueden convertirse en oportunidades de trabajo y de vida. Comercialmente es espantoso decir que no tenemos médicos, que no tenemos colegios, que no tenemos transporte público, si no tenemos de nada. Si no tenemos de nada, pues habrá oportunidades para hacer cosas, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar de las cosas buenas que tiene que vivir en el mundo rural. Yo creo que todos los que vivimos en el mundo rural estamos aquí. Muchos porque no les ha quedado otra y otros muchos porque queremos problemas. Bueno, a mí, a la hora que te has visto en la tabla, mira, a ver, te parece, si quieres comentar algo, añadir, no sé, lo que tú... No, que parecía que estaba enfadado ese día, ¿eh? No sé. Oye, yo lo he dicho nada como salía, ¿eh? O sea, que bien, sí. No, poco más. La verdad que yo creo que todo lo que quería expresar, pues, creo que queda claro ahí. Y, bueno, pues lo único para mí que la despoblación del mundo rural, que no creo que tenga una solución ni única ni fácil, pero creo que alguien lo ha dicho antes, creo que tiene que empezar un poco por nosotros, con los habitantes del mundo rural. Mirarnos también un poco el ombligo, que siempre el ser humano es mucho de culpar a otras personas y nunca miramos lo que hacemos los habitantes del medio rural, cuando a veces ahorramos un 10 céntimos y nos acabamos yendo a comprar a grandes superficies cuando tenemos la oportunidad. Y, sobre todo, cambiar, alguien lo dijo antes, cambiar el relato y empezar a hablar en positivo. Bueno, pues el libro de La España vacía de Sergio de Molino, sí que es verdad que fue un boom de ventas, pero casi todo lo que hablaba era de La España vacía en un contexto muy negativo, muy oscuro y muy triste. Yo creo que somos nosotros los habitantes los que realmente empecemos a cambiar ese relato, porque muchos de los que vivimos aquí, vivimos aquí porque queremos, otros quizá viven porque no les ha quedado otra oportunidad, igual que mucha gente que se ha tenido que ir a la ciudad, no les ha quedado otra. Pero creo que los que vivimos aquí tenemos que empezar a hablar de las cosas buenas que tiene el mundo rural y no es una batalla del pueblo contra la ciudad, que muchas veces se toma así. Estas cosas de qué es mejor el pueblo hacia uno, pues cada cosa tiene sus ventajas. Pero, por lo menos, los que estamos aquí, hablar en positivo de las cosas buenas que tenemos, que son muchas, yo creo. Y es la única manera que tenemos de ya no perder población seguramente, pero al menos ganar difícil, pero conservar la que tenemos. Y poco más que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!